quién es no pero es que ve lo que le decíamos si están trabajando son visibles no 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 es que está bueno pero lo que quiero saber si es que aquí andan haciendo que andan en un mercado anunciando que van a con que no les toca pero para verificar precios no pero es que no pueden sancionar tampoco por eso le decía la atención levantando un informe un informe para presentarlo y exigir o entregarlo en qué rol se han tirado vamos a ver el compañero a les cáceres que sí conoce el mercado muchas gracias a don eduardo carolina asesia vamos a consultarle a los diputados porque es primera vez que vengo y veo una comisión de diputados a verificar rafa buenos días rafa no sé si te ha comprado huevos en el mercado si conoce los mercados pero aquí anda rafa es presidente de una comisión porque don mario segura presentó una moción para verificar y regular los precios y lo que andan haciendo es verificar los precios antes de emitir un informe en el congreso nacional entenderíamos eso eso don rafa sarmiento que es quien preside esta comisión junto a varios diputados que hoy le acompañan buenos días rafa gracias alex y buenos días por hondureño bueno andamos con adecaba con compañero dalí con un representante de los mercados vamos a recorrer parte del mercado zonal belén y del mercado san insidro para verificar in situ la realidad nos sorprende pues que hay un nivel de organización importante nos comentan ellos que en relación a los ventas de la canasta básica que están los supermercados aquí están un 40 por ciento más abajo realmente debemos de motivar que el pueblo no puede venir a comprar aquí productos frescos sin especulación es uno de los temas que tenemos que señalar fuertemente disculpa que disculpa que le interrumpa porque en gobiernos anteriores también veníamos a hacer este tipo de recorridos y los dirigentes de los mercados los llevaban ya puestos específicos y cuando se iban los en las comisiones quedaban riendo ojalá que no se rían de ustedes hoy por eso queremos que camine miguel para que hagamos la verificación de precios porque al final no se ríen de ustedes sino de la población porque dicen les dijimos que estaba a tal precio y cuando ellos ya se van lo venden a otro a otro precio que es el real que le comercializan al pueblo hondureño nos vamos a hacer un recorrido insisto los mercados vamos a hacer un recorrido en la institucionalidad pero hoy andamos en eso les andamos preguntando ellos sólo tienen un recorrido pero realmente nosotros estamos en libertad de poder consultar con los vendedores de todos los rubros de las cadenas agroalimentarias el objetivo es atacar la especulación atacar ese tema fundamentalmente cuando suben los precios de los combustibles semana a semana van subiendo también el precio de la canasta básica y luego cuando vende sale esa generación cuando baja el precio combustible queda arriba el precio de la canasta básica el precio de la comida ese es uno de los temas fundamentales que tiene como obligación esta comisión especial bueno si quiere avancemos para que consultemos en los primeros negocios aquí rapidito en eduardo cese a carolina para que verifiquen los diputados a ver con cuánto se puede comer aquí en honduras en la canasta básica usted si cocina diputada fátima mena sabe cuánto vale un huevo cuánto vale una libra de azúcar una libra de frijoles en estos momentos bueno no solamente porque cocino no cocino sino que yo creo que la mayoría de los de las familias hondureñas sabemos pues realmente cuál ha sido el alza especialmente en los huevos los frijoles y en el resto de la canasta básica justo esa semana se denunciaba como la carne de cerdo también ha aumentado significativamente entonces es por eso que desde que se planteó esta moción en el congreso la comisión hemos estado trabajando y antes de pedir información lo que queremos es justamente hacer una verificación e in situ como bien señalaba el presidente de la comisión usted a la persona que o no sé si usted hace las compras en su casa como dama a cómo está comprando el cartón de huevo bueno normalmente yo lo compraba en la central de abastos en san pedro sula y lo encontraba a veces hasta 70 lempiras 100 cuando él estaba caro yo lo última vez hemos estado comprando a 150 lempiras el cartón de huevo obviamente hay un aumento significativo que sabemos que está golpeando las economías de la familia hondureña bueno muchas gracias diputada fátima mena está la diputada kelly diputada erika urtecho andan con los días de cava don eduardo ya nada en un recorrido vamos a ver al final cuál es el informe que van a dar los diputados en esta verificación de precios muchos diputados algunos si lo hacen que ellos quizá compran o saben los precios y otro seguro estoy que no saben ni papas cuánto vale una libra de queso de mantequilla o de huevo pero aquí andamos haciendo este recorrido junto a los diputados y ojalá que no le vayan a ver la cara los mismos locatarios porque a ellos les dan un precio y cuando ya se van así pasaban en años anteriores en otros gobiernos se quedaban riendo de ellos y decían bueno les dimos le dimos un precio pero en otro lado el precio es diferente disculpe alex yo creo que ahí estamos actuando de una manera irresponsable porque no 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 mire don rapa con el respeto con el respeto y al aprecio que yo lo tengo a ustedes pero la realidad es que no estamos hablando específicamente no estamos hablando específicamente el zonal berén por eso mencionamos que hacíamos recorridos igual y nos llevaban a puestos específicos y cuando se van a la igual agradezco a la comisión que anda haciendo el trabajo de desarrollo económico de la dirección de protección al consumidor ellos verificando precios de la canasta básica es una preocupación que tenemos como pueblo y nosotros siempre aquí usted bien sabe que damos los mejores precios en el zonal belén y aquí lo bueno que te contamos hasta con seguridad y aquí a nadie se le da precios más alto aquí es pueden escoger cualquiera ojalá que verifique por eso andamos verificando junto a ellos porque aquí los canales nos volvemos auditores de todo lo que está pasando y la denuncia don rafa se escucha aquí también está don máximo portillo y los demás dirigentes y hay pícaros y hay pícaros en los mercados hay pícaros en el periodismo hay pícaros en el congreso en todos lados hay pícaros don rafa en todos lados hay pícaros bueno don eduardo aquí vamos a hacernos este recorrido si hay consulta les escucho y si no pues luego vamos a presentar a presentar ya el informe de lo que han encontrado aquí los padres de la patria en este recorrido en el zonal belén vale la pena decir alex vale la pena decir alex que es primera vez que vemos un grupo de diputados este en el mercado bueno nos hubiéramos incluido varios a mí me conviene la caminata también porque para cuestión de ejercicio no cuestión de ejercicio pero está bien que los diputados este salgan de los curules y hayan llegado ahí a al zonal belén a preguntar oa enterarse de los precios porque estoy seguro que don rafa sarmiento no sabe cuánto vale la mayoría que la mayoría especialmente porque mandan a comprar verdad es que mandan a comprar pero la presencia de ellos si tienen una idea porque los precios en honduras no se regulan no hay no hay nadie que pueda hay un verdadero control no 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 se puede porque hay oferta y libre demanda vamos a escuchar ahí que queda pasando vales bueno aquí vamos a escuchar al diputado rafa que viene a verificar en esta bodega los precios si bueno nos acabas de si hola cómo está bueno el precio del cartón nos dijo que está a 130 lempiras y ese es precio cuando fue la última vez que lo fijaron y ha subido ha bajado ha incrementado bastante ha subido bastante muy bien bueno sigamos en verificación acá siguen los los precios a que otro mercado van a ir también diputado rafa a san isidro vamos a seguir haciendo el recorrido sí muy bien bueno aquí aquí don máximo se verifica los precios aquí luego van al san isidro luego vamos a la zona de abajo de mercado san isidro mercado colón cabe mencionar al que nosotros como asociaciones hemos venido denunciando esos incrementos excesivos y es por ello que la comisión de diputados se ha desplazado a esta zona para verificar de viva voz de ellos para tomar acciones a favor de la población bueno aquí vamos a ver al final se va a hablar de un informe de cuál es el propósito de esta visita diputada patina bueno originalmente el propósito de la visita es pues hacer una una visita en el lugar para ver realmente cuáles son algunos de los precios que se están manejando cuáles son algunos de los motivos por los cuales tanto los vendedores como los consumidores consideran de esta alza algunas de las posibles soluciones y como bien lo señalaba el presidente de la comisión aparte de hacer la visita in situ también nos vamos a reunir posteriormente con alguna de la institucionalidad pública que está a cargo o que es responsable de garantizar que se respeten pues los precios que no exista ningún tipo de especulación pero sobre todo orientar para que las medidas tomadas protejan al consumidor final bueno muchas gracias diputada fátima mena parte de esta comisión don eduardo que vamos a seguir con este recorrido porque los diputados andan recorriendo puesto por puesto para verificar temas de las verduras sólo voy a finalizar aquí voy a ver si preguntan los precios aquí diputada kelly para para que verifiquen acá los precios para que pregunten a ver cómo está aquí el tomate el huevo la cebolla y finalicemos acá miguel este contacto vamos a ver diputada un saludo a todo el auditorio pues de hsh nosotros somos diputados del interior del país en este caso de la empira donde pues no estamos exentos verdad a los elevados costos de la canasta básica pero qué mejor que hacernos acompañar de instituciones que se preocupan por la regulación de precios y eso es lo que ha hecho que estemos este día presentes bueno creo que no nos quieren atender no le quiere dar el precio a usted el propietario voy a preguntarle yo ajá diga amigo no le gusta salir sin que salga en tele para que para para que le dé el precio mire mire escuchó dije que los diputados y mejor no salir en tele porque lo pueden fregar a uno dice el caballero y le respetamos le quieren dar los precios a los diputados hola madre buenos días aquí estamos vamos a seguir en este recorrido mostrando las imágenes y hay consultas le escucho si no junto a miguel ordoñez vuelvo con ustedes bueno ojalá que esta visita sirva verdad es primera vez realmente que un grupo de diputados y creo que andan de todos los partidos ahí anda o de o hicieron por el identifico del partido salvador de honduras del partido libertad y refundación del partido liberal y ahí está así no sé alex usted nos confirma si hay del partido nacional democracia cristiana pues es raudal en el partido nacional anda el dueño del candidato a diputado parte de la comisión álex álex andan de todos los partidos sólo anda bueno sólo no sólo no andan nacionalistas sólo no andan nacionalistas porque esta es una comisión multipartidaria que fue nombrada hace como 34 meses por parte del presidente del congreso nacional don luis redondo la encabeza don rafa sarmiento la presentó en una moción el señor mario segura jefe de la bancada del partido liberal por parte de los liberales anda la diputada erica urtecho por parte de el partido libre don rafa harry dixon la diputada kelly y también por parte del partido liberal la diputada erica urtecho que no hay del partido nacional que también integran esta comisión pero son los que han llegado hasta este momento para verificar estos precios también verdad y se acaba de sumar se acaba de sumar llegó don harry dixon bueno y hoy ya están todos y